horas con diecisiete minutos del día veinticuatro de septiembre del dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria del general de proceder a tomar asistencia. Sí, buenas tardes presidente y todos regidores, con su permiso, ciudadana Marielena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que hay un oficio por parte del regidor Rigoberto González Gutiérrez, donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales. Por lo tanto, hay quince de dieciséis regidores presentes. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general, de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, de seiscientos sesenta y cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos once pesos con veintidós centavos, a seiscientos sesenta y ocho millones ochocientos sesenta y cuatro mil ochocientos once pesos con veintidós centavos, conforme al dictamen respectivo. Punto número cuatro, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen los ajustes presupuestales que se establecen en el dictamen anexo. Punto número cinco, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la transferencia presupuestal que se mencionan el correspondiente dictamen. Punto número seis, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice celebrar un contrato de arrendamiento entre el ciudadano Aurelio Sánchez Carmona y el municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco, para las oficinas de la Agencia Municipal de Ojo de Agua de Latillas, por la cantidad mensual de dos mil cuatrocientos pesos y ve incluido, de conformidad a lo establecido en el dictamen respectivo. Punto número siete, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo urbanístico denominado Las Calles de Alcalá, tercera etapa, localizado al sur, al suroeste de esta ciudad. Punto número ocho, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice a reconocer la afectación de quinientos treinta y cuatro punto veinticuatro metros cuadrados, realizada el inmueble ubicado en el boulevard, licenciado Anacleto González Flores Norte, seiscientos veinticinco, y el antiguo camino a la villa, calzada de los mártires, de esta ciudad. Propiedad de la empresa en Ruse, consorcio SADCB, con motivo del alineamiento oficial según el plan municipal de desarrollo de Tepatitlán, de conformidad con el dictamen adjunto. Punto número nueve, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Maranta, ubicado sobre la calle Alemania, al poniente de esta ciudad. Punto número diez, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice en alcance al acuerdo Ayuntamiento mil ciento cincuenta y ocho, guión dos mil dieciocho, diagonal dos mil veintiuno, donde se autorizó escriturar a favor del municipio el área de cesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Lomas del Carmen Cuatro, de esta ciudad, que se especifique el área de cesión para vialidades que deberá ceder cada uno de los propietarios, tal como se establece en el dictamen adjunto. Punto número once, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice la creación y ejecución del proyecto denominado construcción de la primera etapa de las oficinas de la Agencia Municipal de Ojo de Agua de Latillas, con un costo de hasta un millón de pesos, asimismo se autorizan los demás puntos del dictamen anexo. Punto número doce, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Daniel Franco Romero, Foviste Doctores, ubicado al noreste de esta ciudad, tal como se especifica en el dictamen adjunto. Punto número trece, solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal, Mariana de Anda Gutiérrez, donde solicita, se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número mil doscientos cuarenta y seis, yon dos mil dieciocho, diagonal dos mil veintiuno, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, para que la sesión solemne para la toma de protesta del ayuntamiento dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, se lleve a cabo a las diecisiete horas. ¿Es cuánto, presidente? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aceptar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde, tres. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, de seiscientos sesenta y cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos once pesos con veintidós centavos, a seiscientos sesenta y ocho millones ochocientos sesenta y cuatro mil ochocientos once pesos con veintidós centavos, conforme a lo siguiente, impuestos sobre negocios jurídicos, cuatro millones cien mil. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí no hay que explicar nada, es nada más el aumento de cuatro millones cien mil pesos para obras que más en el siguiente punto se van a describir. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno de seiscientos sesenta y cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos once punto veintidós a seiscientos sesenta y ocho millones seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos once punto veintidós, conforme al dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde al punto número cuatro. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales siguientes. Creación del proyecto denominado construcción de la primera etapa de las oficinas de la Agencia Municipal de Ojo de Agua de Latillas, adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, por la cantidad de un millón de pesos, con cargo a la partida seiscientos doce edificación no habitacional, diez mil cien recursos fiscales, en virtud del oficio número cero dieciséis guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno, suscrito por la licenciada Lucía Lorena López Villalobos y el ciudadano Jorge Horacio Galván Jauregui, secretario general y coordinador de delegaciones respectivamente. El siguiente, creación del proyecto denominado remodelación de edificio denominado hospital de Jesús Asilo, adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hasta por la cantidad de dos millones, con cargo a la partida seiscientos doce edificación no habitacional, diez mil cien recursos fiscales. El siguiente, ampliación a la partida cuatrocientos cuarenta y tres ayudas sociales a instituciones de enseñanza, del proyecto treinta y siete, apoyo a instituciones educativas, diez mil cien recursos fiscales, por la cantidad de cien mil pesos, para contar con suficiencia presupuestal para otorgar apoyos a las instituciones educativas siguientes. La primaria, es de nivel primaria, la escuela se llama Cuauhtémoc, la localidad es San Jesús María, la obra sería cambiar mueble y poner a su lejo en los sanitarios. La siguiente también es una primaria, en nombre de la escuela Guadalupe Victoria, está en Santa Ana de arriba, y es una construcción de sanitarios. El siguiente es un preescolar, que se llama Valentín Gómez Farías, esta sería la ampliación de baños de niños y niñas, edificando la entrada con lavamanos afuera. El bachillerato del COVAEJ, en Capilla de Milpillas, protecciones para ventanas. La primaria, se llama Felipe Ángeles, en Bugambilias, construcción de sanitarios para maestros y maestras. La siguiente es una ampliación a la partida de 569 otros equipos del proyecto 35, plan de acción para el equipamiento, mantenimiento y señalización, 10 mil 100 recursos fiscales por la cantidad de un millón de pesos, para contar con suficiencia presupuestal para iniciar con los trabajos de semaforización en carretera federal San Luis Potosí, Guadalajara, es la México 80, tramo Ramal Ayahualica, con sus intersecciones. Es uno en la avenida José González Carnicerito, kilómetro dos más doscientos, avenida Luis Donaldo Colosio, kilómetro cuatro más cuatrocientos, y avenida Rafael Casillas, kilómetro seis más novecientos noventa. Es cuanto, presidente. Adelante, regidor, maestro Luis Arturo, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, con su permiso, buenas tardes a todos. Pues, la propuesta que se nos hace para, si vemos a bien el autorizar los ajustes presupuestales que se mencionan, esto con la intención de que se puedan iniciar en algunos proyectos y en otros, dada a ellos, lo que se leyó, uno de los primeros es, por cuestiones de que se está pidiendo donde actualmente están las oficinas de la agencia municipal del Ojo de Agua, la licenciada Lucía Lorena, hace la solicitud y nos hace llegar un oficio para, si vemos a bien el autorizar un millón de pesos para la primera etapa del proyecto de edificación habitacional, esa es la partida en la agencia municipal del Ojo de Agua. Ahí se hacen falta oficinas, por lo tanto, se hace esa primera solicitud. Después, dos millones de pesos para iniciar con la remodelación del edificio denominado Hospital de Jesús Asilo, mencionando que se cuenta con todos los documentos para poder realizar dicha intervención. El tercero, que son cien mil pesos, en ayuda a algunas escuelas, si recuerdan, hay varias escuelas cuyos servicios de sanitarios necesitan el apoyo y son esos cien mil pesos para realizarlo. Y la última, para iniciar con lo que son los módulos de los semáforos que estarán por la carretera que nosotros conocemos como carretera yahualica, donde su nombre ahí la menciona como carretera federal, San Luis Potosí, Guadalajara. Esas son las propuestas que se realizan, si vemos a bien el autorizarlas. Es cuanto. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Conchita. No, yo no tengo, no tengo los documentos, pero de nada para poder votar. Ok. Adelante, Carmelita. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, en lo que al proyecto de las oficinas de Ojo de Agua se refiere, yo pienso que es muy precipitado meter un proyecto ahorita, dejar un proyecto ya nada más presupuestado. Y yo pregunté en la comisión cómo se iba a realizar este proyecto y me dijeron que adjudicación directa, por el tiempo, por el monto de este proyecto. He estado en contra todo este tiempo de las adjudicaciones directas, por lo tanto, yo voto en contra en ese punto. Y respecto al Hospital de Jesús, pues a mí se me hace aventurado invertir dinero en un edificio que todavía no tenemos la certeza. Ya es nuestro, señora. Bueno, no tenemos aquí la documentación. Ya la tenemos. Nos hubieran agregado aquí la documentación. Aquí está. Es que nos lo están entregando ahorita, nena, para probarlo ahorita. Y no lo hemos analizado. Pero para que quede registrado, desde ayer en la comisión se les invitó, lo vimos, todo el papeleo está listo. No estamos, yo sería la primera. Este tengo yo bastantes años trabajando en este proyecto como para arriesgarme a dar un diagnóstico que no es real. Pero ya se tiene la escritura. No, la escritura no. Pues se tiene que tener una escritura. Yo sé que… A mí me hablaron de México que con esto era más que suficiente y yo creo. La otra parte, tengo entendido, no está conforme, va a apelar, va a meter sus recursos. Entonces, esto está todavía un tanto incierto. No, no estoy de acuerdo en que se invierta ese dinero en este momento. Claro que estoy de acuerdo en que se rescate ese edificio. Claro, por supuesto, me encantaría. Nada más quisiera que hubiera la certeza y que no fuéramos a meter dinero bueno al malo. Eso es todo. En esos dos puntos, yo no estoy de acuerdo, por lo tanto, los voto en contra. Gracias. A ver, entonces, volvemos a la votación. No, ¿me permite? Sí. Bueno, en el punto específico, estoy revisando los documentos del Hospital de Jesús y no ha pasado, aquí no tenemos ningún acuerdo de ayuntamiento donde ya sea patrimonio del ayuntamiento. Primero tiene que ser que pase por Cabildo para aceptarlo dentro del patrimonio. En estos documentos que usted nos está mostrando no es ninguna aceptación. Aquí no ha pasado, entonces no podemos invertir en algo que todavía no es parte legal del ayuntamiento. Bueno. Y son dos millones de pesos, las cuales, qué bueno que se pueda, pero no así. Hay que hacerlo legalmente y con el proceso legal. Este punto en específico, al revisar los documentos, dice, sí, sí, sí se los mandé. Bueno, nos lo están entregando ahorita. Yo no los tenía desde antes. Yo siempre les he dicho, a mí me gusta revisar los documentos para poder poder ejercer un voto a favor del municipio. No estamos hablando de una propiedad de nosotros personal. Estamos hablando del dinero del municipio, del cual se van a ejercer dos millones de pesos en un lugar donde todavía no es de nosotros. No hay una adjudicación hacia el municipio, por cuál motivo no debe ser permitido que se que se den estos dos millones de pesos para una habilita a habilitar un un bien que todavía no es del patrimonio. Bueno, yo difiero un poco de ustedes porque ese patrimonio, ese bien ya es nuestro, es como un bien federal, que nos están dando el uso al municipio. Pero no hay problema los que estén por la afirmativa a favor de levantar su mano. Yo creo que tenemos que escuchar todos a todos. ¿Alguien más quiere hablar? Adelante, doctor. Muchas gracias. 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 Sí. Que se necesita la suficiencia presupuestal para quien entra, empiece a trabajar desde el día primero, que así lo va a hacer. A ver, ya tengo suficiencia presupuestal para iniciar con esto. Ahora solicito la creación del proyecto, que se lleven los procedimientos establecidos y si me permiten, repito, el segundo para no andar ahorita, explico en el punto once qué tiene que ver con el millón de pesos de la agencia municipal. Sí les pediría de favor si en el punto 11 me dan la oportunidad de explicarlo. Gracias. Ahora, secretario general, dé lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 5. Sí se está escuchando el micrófono de la presidenta porque se me figura que… Sí, verá, está muy bajito. Con su permiso, presidente, el punto número 5 es dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la transferencia presupuestal siguiente, transferencia 185 de la Dirección de Arte y Cultura por la cantidad de 15 mil pesos para la adquisición de un techo que se instalará en el módulo de lectura y espera de transporte urbano, programa para libros, mismo que será ubicado afuera de la Casa de la Cultura de esta ciudad, conforme a lo siguiente, bueno, hay una… le reducen 15 mil pesos a una partida y obviamente se los agregan a otra. Es cuanto. Adelante, regidor Gustavo de Jesús, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes a todos. Bien, pues solamente concretar en que está esta petición presentada en este legajo con una muestra del diseño a realizar de este techo y se cuenta con una licencia para construcción que emitió obras públicas para llevar a cabo en la esquina de Esparza con Independencia este proyecto. Entonces, pues el monto ya lo tienen ahí, el funcionamiento de dicho proyecto no viene aquí especificado, sin embargo, pues lo que se está solicitando es el techo simplemente. Es otra calle, es afuera de la Casa de la Cultura. Sí, afuera de la Casa de la Cultura, San Martín, esquina con Independencia. ¿Eh? Esparza. ¿Dije Esparza? Sí. Perdón. En la calle San Martín, esquina con Independencia. Perdón, ¿eh? En la parada de autobús. Ahí es donde se va a llevar a cabo esto. Muchas gracias. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Una pregunta. Adelante, Conchita. Bueno, no me encontré las imágenes que muestran, pero mi pregunta, sí, a lo mejor en su legajo sí, en el mío no. O la verdad, así como nos la entregaron a tiempo de ya estar en la sesión, pues menos nos las encontramos. Pero mi pregunta es, no obstruye. Gracias. No obstruye el paso peatonal. Y aquí vienen, me espero tantito para ver si me pudieran escuchar. Gracias. Aquí vienen en este boceto unos libros. ¿Se piensan colocar libros ahí o revistas? ¿Es para vender libros o qué es? No. Es para comentar la venta. Y esto no... ¿Puedes llevar a tu casa y si eres decente lo regresas? A ver, a mí sí me gustaría nada más preguntar algo. Yo creo que esto es de cultura y debería de haber pasado también por cultura. Y voy al por qué. Yo, la verdad, creo que la gente que le gusta leer, la gente que realmente se interesa por la lectura, busca sus libros en un lugar y esos libros son muy cuidados. Yo creo que esta forma de la cultura no la estamos promoviendo desde el punto de vista de lectura. Hay que leer, sí, pero la gente que le gusta la lectura odia que les maltraten sus libros. Un libro lo cuidan como no se imagina. Cuando la gente realmente le gusta leer, cuida los libros, cuida las cosas y irían a una biblioteca a buscar los libros. No en una parada de camión, que el día que esté lloviendo a lo mejor hasta se cubren con ellos la lluvia. A lo mejor me gustó alguna frase que decía ahí mientras que espero, le arranco una hoja. Y eso no es fomentar ni la lectura ni tampoco el cuidado a la cultura de los libros. Pero es mi manera de pensar y me hubiera gustado que pasara realmente por cultura. Si lo que queremos es fomentar la cultura de la lectura, debería de haber pasado por cultura. Gracias. Gracias. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. ¿En contra? Se aprueba. El acuerdo queda de la siguiente manera. Presidenta, se autoriza la transferencia presupuestal que se menciona en el correspondiente dictamen. Les solicito a la Secretaria General de Lectura al punto siguiente, que corresponde al punto número 6. Sí, con su permiso, Presidenta. El punto número 6 es un dictamen de la Comisión de Hacienda para que, primero, se autorice a celebrar un contrato de arrendamiento entre el ciudadano Aurelio Sánchez Carmona y el municipio de Tepatitlán para las oficinas de la Agencia Municipal de Ojo de Agua de la Tilla, ubicado sobre las calles 20 de noviembre, esquina con Hidalgo sin número, por la cantidad mensual de 2.400 pesos y va incluido. Segundo, la vigencia del presente contrato será a partir del 1 de octubre de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2022. Y tercero, se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán, los ciudadanos, el presidente municipal, el síndico municipal, el secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para que firmen dicho instrumento jurídico. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, como es conocido, las oficinas de la agencia no pertenecen al ayuntamiento. El dueño acaba de fallecer. Al dar lectura a su testamento, a repartirse los bienes, los dueños nos están solicitando para el 30 de este la entrega de la oficina. Afortunadamente, ya se consiguió otro local mientras se construye las oficinas dignas de la agencia. Entonces, eso es todo. Hay por ahí también… Pues yo sé que está medio chico y feñito, Miriam, pero fue lo que se consiguió por lo pronto y esperemos que se puedan construir las oficinas pronto, que afortunadamente se contaba con terreno ahí en el Ojo de Agua, se contaba con terreno municipal y ya no se tiene que hacer más trámites, más que solamente la autorización que acabamos de… que se va a hacer, si lo aprueban el punto número 11, del millón de pesos para construcción de algo digno. Pero queremos algo mejor de lo que se tiene. Entonces, quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Adelante, Conchita. Presidente, nada más una pregunta. Me están poniendo que no se está transmitiendo la sesión. No se… No, se nos dijo que no se vio el internet. Entonces, quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a celebrar un contrato de arrendamiento entre el ciudadano Aurelio Sánchez Carmona y el municipio de Tepaitlán para las oficinas de la Agencia de Ojo de Agua de las Tillas, de conformidad a lo establecido con el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente, que corresponde al punto número 7. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo urbanístico denominado Las Calles de Alcalá, en su tercera etapa, localizado al suroeste de esta ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto, presidente. Nuevamente, el maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz. En la Comisión de Obras Públicas recibimos petición por parte del ciudadano Francisco Javier Alcalá Mezcua, quien solicita, si vemos a bien el autorizar, la recepción de obras de urbanización del fraccionamiento denominado Las Calles de Alcalá, en su tercera etapa. Si recordamos, durante la administración hemos ido dando continuidad a estos procesos. Hubo algunos donde Hacienda también participó en la cuestión de pagos de derechos y demás, pero ahorita ya se encuentra completo el expediente con los dictámenes respectivos para poder protocolizar la recepción de dichas obras. Comentarles que el acto en físico, obviamente lo más probable es que sea en la siguiente administración, por las fechas en las que estamos, pero ahorita por los tiempos estamos con los documentos presentados en posibilidad de autorizarlo, si así lo ven a bien. ¿Es cuánto? Bueno, entonces, les pido levanten su mano a los que estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo urbanístico denominado Las Calles de Alcalá, tercera etapa, localizado en el suroeste de esta ciudad. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto número ocho. Sí, con su permiso, presidente. El punto número ocho es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autoriza reconocer la afectación de 534.24 metros cuadrados realizada al inmueble ubicado en el Boulevard Licenciado Nacreto González Flores Norte, número 625, y la empresa, perdón, y el antiguo Camino a la Villa, conocido como Calzada de los Mártires, de esta ciudad, propiedad de la empresa, en Ruce, Consorcio SADCB, lo cual acredita con la escritura pública número 21.239 de fecha 10 de octubre de 2006, pasada ante la fe del licenciado Miguel Ignacio Sánchez Reynoso, notario público número uno de Tonalá, con motivo del alineamiento oficial según el Plan Municipal de Desarrollo de Tepatitán de Morelos, Jalisco. Segundo, lo anterior se solicita así debido a que la presente administración se encuentra legalmente impedida para transmitir algún bien de dominio privado durante los últimos seis meses de administración pública municipal, tal como lo prevé los artículos 179 de fracción tercera de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y el artículo 88, último párrafo de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Nuevamente, maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz. Dando continuidad a un trámite que se fue o se inició ya hace unos meses, lo presentamos el día de hoy, ya que en cumplimiento a los documentos que presentan, podemos someter al Pleno que se reconozca esa cantidad de metros, 534.24 metros cuadrados por alineamiento. Si recuerdan, el camino o calzada de los mártires ya cuenta con un alineamiento como tal, ya se establece en un plan donde ya existe un camellón de 9 metros, 16 metros de vialidades, 2 metros de banqueta cada uno de los lados donde tenemos 27 metros. Si recuerdan este tema, ya se subió también al Pleno en un momento, aquí se hizo la información. Entonces, ya estamos en posibilidades, si lo vemos a bien, de autorizar esta afectación por alineamiento a esta propiedad, ya que en sus escrituras ellos sí son poseedores de estos metros. Ellos en un momento mencionaban una cantidad al hacer los levantamientos, pero la cantidad es menor, que son los 534.24 metros cuadrados. Nosotros nos encontramos imposibilitados, sabemos que seis meses antes del cierre de toda administración, no podemos ni permutar ni pagar, más sin embargo sí reconocer este tipo de situaciones. Es cuanto. Gracias. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a reconocer la afectación de 534.24 metros cuadrados realizada al 9 propiedad de la empresa en Ruse Consorcios S.A.D.C.B., con motivo del alineamiento oficial según el Plan Municipal de Desarrollo de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen adjunto. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 9. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita y se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Maranta, ubicado sobre la calle Alemania al poniente de esta ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Nuevamente, maestro, tiene el uso de la voz. En la Comisión de Obras Públicas recibimos la petición del ciudadano Liborio Gutiérrez Padilla, quien en cumplimiento con los documentos presentados solicita, si vemos a bien, el que autoricemos la recepción de obras de urbanización del fraccionamiento denominado Maranta. En su expediente pueden hacer constar que están los documentos y los dictámenes respectivos para este trámite, de igual manera que el anterior, en caso de que no se alcance en los próximos días a hacer la recepción en físico, ya que ellos tendrán que exhibir fianzas y otro tipo de documentos, pero ya el trámite quedaría completado para que ellos en cuestiones de licencia y demás puedan hacer el siguiente trámite, que es ya la visita en físico para la recepción como tal. Es cuanto. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Maranta, ubicado sobre la calle Alemania al poniente de esta ciudad. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 10. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice en alcance del acuerdo de Ayuntamiento 1158-2018-2021 de fecha 19 de agosto de 2021, donde se autorizó escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de cesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Lomas del Carmen 4, ubicado por la calle Galaxia al oriente de esta ciudad, que se especifique el área de cesión para vialidades que deberá ceder cada uno de los propietarios, siendo los propietarios y superficies escritural las siguientes. Inciso A, Marta Margarita Medina Mendoza, 429.14 metros cuadrados de la calle Orión. Inciso B, el Gran País Inmobiliaria de SADCB, 875.35 metros cuadrados de la calle también Orión. El inciso C, Fernando Medina Mendoza, por 442.38 metros cuadrados de la calle Claro de Luna. Inciso D, Toribio González Reynoso y Condueña, 439.23 metros cuadrados de la calle Claro de Luna. Inciso E, Raúl Medina Mendoza, 495.40 metros cuadrados de la privada también Claro de Luna. Inciso F, Familia Medina Mendoza, 1118.86 metros cuadrados de la calle Galaxia. Es cuanto, presidente. Nuevamente, maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz. En esta petición que nos hace el ingeniero José Alfredo Martín Franco, en alcance al acuerdo 1158.2018-2021, nos pide si vemos a bien el autorizar que se modifique de esa manera. La regidora Carmelita mencionaba en la comisión el porqué. En el escrito anexo, ahí viene la justificación, es que son varias escrituras la que forman parte de este predio. Y para fines de cuentas catastrales y demás, se necesita que se mencione la cantidad que en cada una de esas escrituras se establece, así como la calle que corresponde, conforme el plano. ¿Es cuánto? Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la... A ver... Yo me abstengo. ¿Abstención? Una abstención. ¿Por...? Por... Por paréntesis. Sí. Ok. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza en alcance el acuerdo del ayuntamiento... Se autoriza en el alcance al acuerdo del ayuntamiento 1158-2018-2021 que se especifique el área de cesión para vialidades que deberá ceder cada uno de los propietarios tal como se establece en el dictamen adjunto. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 11. Sí. Con su permiso. El punto número 11 es dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita primero se autoriza la creación y ejecución del proyecto denominado construcción de la primera etapa de las oficinas de la Agencia Municipal de Ojo de Agua de Latillas con un costo de hasta un millón de pesos. Segundo, se faculte la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que lleve a cabo el procedimiento y supervisión de la obra mediante la modalidad de adjudicación directa ya que el monto total no excede de las 20 mil UMAS de conformidad al artículo 43 de los procedimientos de contratación de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios y tercero, dicha cantidad se tomará de la partida 612 edificación no habitacional recurso 10 mil 100 de la ampliación que se realizará el presupuesto de egresos fiscal 2021. Es cuando Maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz Bueno, en este apartado el ingeniero Francisco Vázquez Zárate hace esta solicitud de ese millón de pesos de hecho si se fijan el contrato de arrendamiento que se nos presenta en Hacienda es hasta el mes de marzo del 2022 tratando de que en los próximos seis meses estas oficinas puedan llevarse o este proyecto pueda llevarse a cabo La pregunta en cuanto a la adjudicación bueno, lo primero es que se autorice la creación del proyecto como tal ustedes tienen por ahí una información en relación a una explosión de insumos y lo de la adjudicación del ingeniero Francisco porque estuvo presente el ingeniero Francisco en la comisión mencionaba que por la cantidad de UMAS que son este es el procedimiento que se utiliza pero que si la administración entrante quisiera hacer una invitación que se llama concurso simplificado sumario lo pudiera hacer él lo menciona porque el primer aspecto en cuanto a su autoridad desde dirección y en cuanto al el procedimiento para establecer la adjudicación de obras por los montos puede ser posible y por eso él lo presenta de esta manera pero así se mencionó esta fue la misma forma que se dijo en la comisión que si en su momento la administración dice se hace por un concurso simplificado sumario pues también se puede realizar es cuanto adelante doctor si pues básicamente era eso o sea si no pudiéramos dejarle para que si aprobarlo que yo lo comenté que se haga ese proyecto que se revise bien y sobre todo ya que se ejecute pero por la próxima administración claro ¿verdad? para que no se aprobar este punto segundo que dice que la adjudicación que se adjudique dejarlo mejor para que la otra la otra administración o lo adjudique o lo haga el concurso sumario claro yo propondría eso doctor es que aquí de verdad nos quedan hábiles un día si si es imposible que demos otra interpretación diferente o pensar otra cosa esto es para la administración entrante lo único que se quiere es asegurar tanto este concepto adelante Conchita gracias presidente nada más si en el punto segundo dice claramente adjudicación entonces que se autorice ya la eso yo creo que ya se lo dejamos a la administración entrante si la adjudican o no por eso pero tendríamos que quitar ese punto de adjudicación para que no para que no se adjudique ahorita para que realmente sea en la próxima administración es que dicen las dos cosas adelante maestra considero si lo ven a bien que se agregue y o concurso simplificado sumario y ya que la administración decida se asesina si lo adjudica directo o hace la invitación yo creo que con eso está bien gracias muy bien ok entonces quienes estén de acuerdo con la el punto expuesto más la modificación que acaba de hacer el maestro favor de levantar su mano abstención abstención ok por mayoría y haciendo la aclaración que en el punto segundo dirá se faculte la dirección de desarrollo urbano y obra pública para que se lleve a cabo el procedimiento perdón para que lleve a cabo el procedimiento de supervisión de la obra mediante la modalidad de adjudicación directa y o concurso simplificado sumario ya que el monto total bueno así gracias ok el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación y ejecución del proyecto denominado construcción de la primera etapa de las oficinas de la agencia municipal del ojo de agua de latillas con un costo de hasta un millón de pesos así mismo se autoriza los demás puntos del dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde el número 12 si presidente con su permiso el punto número 12 es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que primero se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Daniel Franco Romero que todos nosotros lo conocemos como fobista doctores ubicado por la calle doctor Horacio de Anda Navarro al noreste de esta ciudad toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables segundo la empresa promotora de la costa de CADCB como propietaria urbanizadora de dicho desarrollo urbanístico se hará responsable de cualquier observación que llegara a realizar la auditoría superior del estado relacionada con cualquier pago o deuda anterior relacionado con el mismo deslindando de cualquier responsabilidad al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto nuevamente maestro tiene el uso de la voz bueno en el proceso de trabajo de la comisión el día de hoy podemos presentar ante el pleno el que si vemos a bien autorizar las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Daniel Franco Romero coloquialmente o comúnmente conocido como fobiste fobiste doctores unidad fobiste y demás mencionarles que ya cumple con los requisitos para este trámite y quiero hacer unas aclaraciones la calle Horacio de Anda Navarro varios vecinos vinieron y dijeron es que solo se arregló la mitad los linderos de ellos como propietarios es la mitad de esa calle su responsabilidad era arreglar la mitad de la calle la otra mitad ya es propiedad del ayuntamiento entonces para que quede claro porque ahorita si lo vemos a bien el autorizarlo esa calle que es la calle de ingreso la mitad está con el cumplimiento de la obra que les faltaba la otra mitad no es que esté mal pero ellos pensaban que también se iba a reencarpetar y hacer el trabajo y la nota que se hace ahí en el apartado segundo es porque en el año de 1989 cuando se expide licencia la licencia no tenía fecha de vencimiento nosotros ya tenemos fechas de vencimiento en cuanto a ley de ingresos y demás entonces por si hubiese alguna situación en ese apartado por eso se agrega aquí con la asesoría del arquitecto Alfredo de la dirección de obras públicas y de secretaría general se agrega ese segundo punto por si hubiese algo en ese apartado decirles que se revisó hasta en el congreso si hubiese algo publicado en gaceta o cualquier cosa no hay absolutamente nada pero nosotros tratando de que el expediente quedara completo se agregue ese segundo apartado y es de conocimiento de ellos también esto entonces pues con gusto decimos que en lo que compete al ayuntamiento todos los trámites en cuanto a este desarrollo se presentan como completos para hacer la recepción en físico de las obras de urbanización de el desarrollo FOBISTE es cuanto gracias entonces quienes estén por la afirmativa a favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad se autoriza el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Teperitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Daniel Franco Romero FOBISTE doctores ubicado al noroeste de esta ciudad tal como se especifica en el dictamen adjunto le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 13 si con su permiso esta es una solicitud de parte de la ciudadana presidente municipal Marielena de Anda Gutiérrez donde solicita se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 1246 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 17 de septiembre de 2021 para que la sesión solemne para la toma de protesta del ayuntamiento 2021-2024 se lleve a cabo a las 17 horas es cuanto muchas gracias bueno como bien sabemos en la sesión anterior se había dicho que la toma de protesta de la siguiente administración sería el día 17 de septiembre a las 7 de la tarde el día es que estoy diciendo que hay 17 el día el 17 fue el día que se hizo la sesión el día 30 a las 7 de la tarde este tuvimos una solicitud por parte del presidente electo donde nos solicita que se cambie a las 5 de la tarde porque van a venir personas este de creo que de su partido a acompañarlo entonces el que esté por la afirmativa no sé si alguien tenga algún bueno entonces quien esté por la afirmativa a favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad ustedes están en contra que están en contra el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 1246 18 diagonal 21 de fecha 17 de septiembre de 2021 para que la sesión solemne se tome de toma de protesta sea a las 17 horas o sea a las 5 de la tarde y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 2 las 14 horas con 5 minutos del día 24 de septiembre del 2021 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de ilicio que la próxima sesión con carácter de solemne tendrá verificativo el día 30 de septiembre del año 2021 a las 17 horas en el recinto oficial para esa sesión la terraza de anda muchísimas gracias buenas tardes y buen provecho